¡Juan y Citroni! Podría ser tranquilamente. ¿Cómo andan? Bien, todo en orden. Todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Ya estás preparado para...? Estamos listos para mañana. Ya están todos los ensayos cumplidos. Faltas uno. ¿Faltas uno? ¿Cuándo va a ser? Hoy. Hoy. ¿A qué hora empezaría eso? Seis de la tarde. Seis de la tarde. Ya están arretos. Hablamos ratitos, sí, claro. Pero bueno, estamos hablando de este recital que están viendo en este flyer porque justamente Reinas de Poldi va a estar tocando el 4 de marzo, como lo dice allí, trasnoche. Y obviamente con un Juan y Citroni de pelo suelto. Ahí sí, mirá. Ahí sí, ahí sí. Qué futurli. De noche. Qué futurli esta. Está buena, está buena. Pero bueno, fue hecha para la ocasión esto a Fotos de Juárez. Son parte de las fotos de prensa que tenemos de Agustín y Turraspe, la fotógrafa. Sí, te iba a decir, la autodidia yo ya la he conocido. Sí, sí, sí. Muy buena. De Agustín y Turraspe. Bien. Con esos fotones espectaculares. Y bueno, este quedó para el de Tribus. ¿Por qué sin Antiojo Citroni no arreló con Optilent? Es el único que no arreló. Es el único que no arreló con Optilent. El único, el único. Claramente. Era una promo de tres y dijimos, bueno, quedó fuerte. Nos quedamos, era un canje viejo. Claro, era más. Vos viste que somos cuatro en la foto. Sí, claramente. Hay un nuevo integrante en Reina de Poli. Por eso mismo, mirá vos. Bueno, comentar eso. Repasamos la formación, entonces. Repasamos la formación. Mirá, en la imagen lo vas a ver de izquierda a derecha, ¿verdad? A ver, a ver. De izquierda a derecha. Coto Godoy, bajista allá atrás. Sí. El físico-culturista adelante es Milton, nuestro baterista. Sí, está, está, tiene mucho tubo. Sí, está, está. Es todo un efecto de lente. Por eso nosotros nos ponemos a trapa, ¿no? La lástima. Y después, Mati Núñez, que este va a ser su primer show completo en Santa Fe con Reina de Poli, porque lo presentamos en Buenos Aires, estuvimos tocando en Buenos Aires. Exacto. Y ahí tocó Mati. O sea, debutó internacionalmente. Debutó, sí, sí, sí. En Conurnarnia, dicen algunos. Claro. O lo presentamos lejos por las dudas. Por las dudas, sí, sí. Por las dudas, sí. Quizás. Para dejarlo allá si no funcionaba. Claro. Pero, obviamente. Pero bueno, así que contentos. ¿Qué se viene para el show? Pará, que falta, ¿quién se suma? Mati, Mati. Mati Núñez. Mati Núñez. El del gorrito. Por las dudas, te aviso que él no se autonombró, pero... Claro, se suma. Juan y Citroni se suma. Juan y Citroni, ¿quién le suma a Juan y Citroni? Pará, me voy a defender, disculpame. En la foto dijiste hay cuatro. Hay cuatro. Se suma a un integrante más. Claro. Bueno, yo te entendí que además los cuatro sumabas a uno más. Mencioné a los tres. No, no, no. Bueno, está justificado lo que dice. Sí, obvio. Sí, Nuna. Obvio, Nuna, obvio que sí. Claro que sí. Nuna, por favor. Vos sabés que no me... Vos me dejabas... Vos eras más chévere. Pero... Vos me dejabas ser más libre. Lo anoto. Lo anoto. Lo reanoto. Bueno, vos no tanto, pero acá... Mirá. Y allá ni digo. A la cuarta en Alunita. Por favor. A ver si vamos al show, dale. Pero sí, claramente. Pero qué hay preparado, Juan y... ¿Qué hay preparado? ¿Qué hay preparado? Ayer estuvimos casi cerrando una lista, pero no nos termina de convencer. Así que hoy vamos a hacerlo. Hoy cierran. Vamos a hacer un repaso por casi todo. Casi todo. ¿Cuántos temas, más o menos? Doce. Doce, trece de mitad. Dos de autoría de ustedes. Incluso dos covers. Uno incluido en nuestra discografía. Otro sorpresita ahí. Cober sorpresa, cover distribuido ya. Tranquilamente podemos ver por dónde viene. Uno cobre, otro reversión sería. Sí, es verdad. Sin respeto. Sin respeto a alguno. Una versión libre. Una versión libre. Una versión libre. Versión libre. ¿Es el video de la Moreno? Esta fue la última fecha del año pasado donde presentamos el último disco, que se llama Zed, y lo grabamos. O sea, grabamos el registro en video y en audio solamente de los temas del último disco. Y claro, fue en la Sala Moreno de acá de Santa Fe para cerrar el año. Dos de diciembre creo que fue. Ahí a principios de diciembre. Estuvo muy lindo. ¿Vos estuviste, Nunita? Yo estuve. Estuve y no sé cómo terminé. Galeano estuvo. Ah, no. Sí, sí, sí. Galeano nunca fue. Pero estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy lindo. Ahí también con invitados en este tema, que es carne. Está Nico Gaspos, de Contragolpe, de Los Gastros, como invitado. El niño de todas las bandas. Sí. Exactamente. El cual. El gran Nico Gaspos. Sí, señor. Y estuvo también como invitado Mati Núñez, que ahora ya es permanente de Reina de Poli. Mirá vos. Y acá, bueno, arrancamos el año en Ramos Mejía, tocando en un lugar emblemático de la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires. Donde está la Jite. Donde está la Jite, como decía, Vividos. Y en este caso es el bar La Cuadra, que es propiedad de Walter Mesa, que es el cantante de Orcas. Una banda mítica. Sí, mirá. Mítica, mítica, que nos recibieron espectacular. Estuvimos ahí con Walter, con Muy Buena Onda y con otras dos bandas de allá. Y ese fue el primer show del año. Este va a ser el primero, no, el segundo en Santa Fe. Porque tocamos en la playa hace poco también. Con los mosquitos y la playa. Claro. En la playa. La verdad pasamos súper bien. Tocamos en la costanera oeste hace un mes más o menos. En el... Abajo del quincho de Chiquito. El parón. No para. Espigón 1. Sí. No para Reinas de Poldín. Todos los días lo tienen fecha. Pero bueno, esto es Tribus. Con un escenario zarpado como el de Tribus. Y además compartiendo noche con Cielo Razo, porque toca Cielo Razo. Yo voy a meter doblete. ¿Vas a meter doblete? Quedo bien con vos, porque me gusta parte de Reinas de Poldín. Pero también podés ir porque te gusta, no porque eres bien nula. Bien nula. Bien nula. No, no. Si yo la otra vez lo fui a ver, le dije, me encantó. Aparte... Te conté que yo le ponía a veces en la previa en YouTube Reinas de Poldín. Sí, sí, sí. No miento yo. Lunita escucha Reinas de Poldín. Muy bien. Sí, sí, yo escucho Reinas de Poldín. Sí. Claro que sí. Mirá cómo abrió el celular. Nada. La típica, ¿viste? Googleó, buscó un nombre y la tiró. Va a sonar carne. Va a sonar carne. Tiene el disco nuevo abierto. ¿Cuál es el que más te gusta a vos? ¿El que más te gusta cuál es? ¿El de los discos? El último. No, no. El tema, digo, el tema. Y me gusta Zed. ¿Te gusta Zed? Y me gusta el, no me acuerdo del último disco, creo que es el segundo. Y el cover de los... ¿Te gusta el... Ah, bueno, bien. Ese es el cover. Ese es el cover o la reversión. No, yo... Ese es el cover o la reversión. Igual te iba a decir, mi gente, creo que el segundo es Zed, que ya lo habías nombrado, pero bueno. Te la dejamos pasar. Es viernes, tiene muchas. Es viernes. Es viernes. ¿Te lo grabaste en disco? ¿Te lo grabaste en disco? ¿Al final? ¿Cómo? ¿Te lo grabaste en disco? No me lo grabó. Le pedí que me haga un CD con todos los temas. No me lo grabó. ¿No le dictaste a Galeano en disco? ¿Pol solo quiere un disco? ¿Para mí? Un disco. Porque él en el auto escucha mucho. Vos te lo cruces en algún semáforo y... Y está el paro con... Y está... Y puede... Material. Puede ser desde Arjona, pasando por Kile Molde Metallica y terminando Reina de Paul. Tranquilamente. Sin escala. Sin escala. Juan, y las entradas gratis. Entrada libre y gratuita. Vamos, si querés. Las puertas abiertas. Cielo Horraso no. Cielo Horraso tiene entrada que se compra a través de Ticketway, si no me equivoco. Y a partir de las 12 de la noche se abren las puertas, entra libre y gratuita y va Reina de Paul. Vos vas a entrar antes, me imagino. Sí. ¿No necesita un plomo ahí que te... Pero... Vamos, nonita, vamos. Hay que manguear. En esta vida hay que manguear. Algo vamos a encontrar. Pero sí, claramente. La prueba de sonido es medio temprano. Si vos te bancás desde las 3 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana... Me la banco. Bueno. Con tal de entrar gratis, me la banco. Caramba. A las 3 estoy en tribus, entonces. Pero vámonos, vámonos. Como un soldado. Cuatro y claro. Me pido una picatina. Sí. Yo arranco con un lizardo y... Claro. Y los miro como... ¿Almuerzo y cena? ¿Llegás? Yo... Sabés cómo llego, pero querido. Era el último recital de Juan y no llegué. Yo no lo quise decir, pero... Qué bueno que lo dijiste vos. Ya me contaron. Porque si no, digamos, después del aire te iba a decir... Che, no llegaste también. ¿Qué andás? Llegó, llegó. No. Llegaste, llegaste. ¿Demés llegar? ¿Cómo? Es otra cosa. Escuché los temas, la última parte. Pero venís sintiendo detalles como que algo te acordás. Algo te acordás. Llegaste. Estabas lisiada con lo de la pierna. Molesta. Tenía la pierna quemada. Tenía la pierna mal, sí, sí. Ay, Dios. ¿Estabas lisiada o estaba liceada? Las dos. No, no, las dos. Las dos. Las dos. Las dos, las dos. Muy lisiada. Y estabas tirando grandes frases de amor. Ah, bueno. Bueno. Sí, sí estabas enamorada. ¿Te gritabas que estabas? Una enamorada de la vida. Muy bien, una enamorada de la vida. No sé. Dejalo ahí mejor. Que no pase... Tratá de que no pase ahora y concentrarte en el espectáculo de Reyes del Pobl de ahora. No, no, voy a... Yo te filmé todo el show, más o menos. Y no me pasaste nada. Perdí el celular. Y otras de las cosas que solo... Solo a luna le pasa. Solo a luna. Te filmó todo el show y te perdió el celu. Esa noche perdiste el celu. No, no. A la semana, ponené. Ah, bueno. No, no es que lo perdí, se me mojó. Se te cayó el inodoro. Se me cayó el inodoro. ¿Vos? No sé. ¿Por qué? Yo lo saqué fotos ahí. Ganí con gaspoza, bote, filmete, esto y lo otro. Bueno, pasaron cosas. Bueno, es tu oportunidad para hacerlo mañana. Ahora te voy a estar filmando como un soldadito. Y lo vamos a cuidar más al celular. ¿Habrá invitados en este show? No, no tenemos invitados especiales. Solamente Reinas de Poli. Sí, además es el primer show de Mati. Y bueno, tiene como un lugar que está buenísimo mostrar en la banda. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a tener una sola guitarra. Y cambia. La verdad que cambia un montón. Y hay un montón de laburo de encontrarle el lugar a la otra guitarra. De ver cómo se complementan las dos guitarras. ¿Y por qué el cambio? ¿Cómo surgió la cuestión? ¿Incorporamos una nueva viola? ¿Por qué? Es un plan progresivo en el que Juan y se va. No me lo habían dicho. Una transición. Ah, con razón lo del cantante. Con razón también los que quieren entrar. Sí, que un cantante. Que querían tocar la tumba. No, en realidad surge de comenzar a probar cosas nuevas también dentro de la banda. Y que Juani pueda tener más libertad. Y que no tengamos que recurrir quizás a una pista en vivo para rellenar cierta parte. Que Mati pueda complementar más cosas. Aparte, Mati toca los sintetizadores. Un tipo completo. Un montón de cosas. Así que era más que nada el próximo paso. El siguiente paso en realidad en la evolución de la banda. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, entonces ahí obviamente es una sumatoria. No hay otra forma de entenderlo. No, totalmente. Suma, cambia mucho. La verdad es que cambia. Porque, digamos, se complementan distinto las guitarras. Suena distinto en el vivo. Es distinto para grabar. Ya el mismo instrumento. O sea, tenés otro instrumento que suena distinto al que venimos grabando y venimos usando en vivo. Que es mi guitarra. Y ya eso suma un montón. O sea que quien haya visto shows anteriores de Reino del Podio. No, esto es nuevo. Va a ver otra cosa. Otra cosa. Sí, otra cosa. Y vamos a adelantar también parte de lo que ya estamos laburando para este año. ¿Va a haber cositas nuevas? Va a haber cositas nuevas. Está bien. Vamos a estar adelantando eso. Estamos laburando un single que lo está trabajando el Tano Farelli en producción. Que es el cantante y guitarrista de Parte Planeta y guitarrista de Arde la Sangre también en Buenos Aires. Un grosso, un grosso, grosso. Así que también estamos re contentos con eso. Con un productor nuevo para esta canción que se viene. Que va a ser el adelanto del disco. ¿Para cuándo eso? Y en un par de meses. Me está llamando alguien que quiera hablar con vos. ¿Qué peligro? Me dijo, poneme en altavoz. No, pará. Uy, qué... ¿Por qué? Hola. ¿Cómo haría esto? ¿El altavoz? ¿Ahí? ¿Hola? Ese es el altavoz. Ah. Ahí está. Para que no... Póntelo en el micrófono. No está el altavoz. Ahí está. Ahí está. Pará, pará, pará. Empezá de nuevo. Empezá de nuevo. Ahora sí. DiCaprio. DiCaprio. Reconocés esa voz, supongo. Me suena a familiares. Hay un delay tremendo. Che, escuchame DiCaprio, soltate los pelambres. ¿Por qué? Que me suelte la peluca. Porque estoy muy... Escuchame, pasé por Salón Lux, Rodrigo. Me hizo este peinado. No tengo la manera de Nuna para mecerlo así como lo hace ella al inicio. Claro. En casi 9 de julio. Estoy caer más ciego, chicos. 1985. 1985. Gracias, Sergito. Por favor. Los amigos de Salón Lux que estás en pelo barba, estás en todo. No, no, no puedo. Me estaba acordando con un ex amigo, enemigo tuyo. Ex amigo, enemigo tuyo. ¿Enemigo? No, no tengo enemigo, Rodrigo. En el 2012, cuando hicimos la presentación de La Sol. Sí. ¿Te acordás de La Sol cuando te dije... Para colmo, eso de mí me acordaba. ¿Cómo te gusta el quilombo? Mirá, estábamos re bien y ya prendiste fuego. 2012, 10 años, Rodrigo. 10 años. ¿Qué pasó? Pasó un montón. ¿Qué pasó? Quedó ahí. ¿Se cortó? Rodrigo, sí, me escucho. Escucho, escucho. Es porque el rato llama por WhatsApp. Lo único que tienen un montón de amagues, vos, Berlanga, Galeano, porque la verdad el otro día mostraron una foto en el grupo y no aparecés nunca, loco. Pasa que son esas juntadas que cuestan, Rodrigo, ¿viste? Cuestan. No por mí. Yo siempre propongo, siempre propongo. Seguí, mirá, 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 gordo, mirá, te estoy mirando, gordo. No, no. Te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando. Perdón, el Fino Villa habló, perdón. El Fino Visita, veló. Por si alguien no sabe, ¿no? Escuchame una cosa. ¿Seguiste teniendo los perritos, digamos, en los molinos? Sí, claro. Sí, qué querés, mate a los perros, tío. Están vivos, están vivos. Porque, claro. Le damos de comer, ¿no? No los damos de opción tampoco todavía. Sí, sí, no, lo damos de comer, ahí. ¿Cómo sería una persona, digamos, que está enamorada? Apalomado. ¿Cómo eras que decía siempre? Apalomado, dice Galeano. Bien. Le damos la despedida. Perfecto. El delay nos está complicando. Y estamos al borde, Rodríguez. Escuchame, Visita. Vas a ir mañana a la noche a Tribus. Porque vos también me prometiste con Galeano. Yo íbamos, vamos, nunca aparecieron. Tengo que cargar de los chicos. De mis nenes. Llevalos, llévalos igual, llévalos igual, obviamente. Es familiar. Sí, claramente. Abrazo grande, Rodríguez, querido. Eh, el delay. El delay, el delay. Bueno, ahí está, ahí está. Quiero, pendijo, este... No se ha entendido esa parte, pelu. ...por favorita, mi boludo. No pierdo los medios. No pierdo los medios. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, ahí está. Rodríguez, tenemos que cerrar este programa porque ya nos están echando del cable acá, ¿eh? Le pedimos cinco minutitos. No, 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 no. Por favor, tranquilamente. Pero bueno, ahí está, ahí está. Che, para repasar, Juaní, mañana. Sí. Tras noche. Sí, señor. Dos noche. En Tribus, uno de los mejores escenarios que tiene hoy la FIPE Santa Fe. El mejor, el mejor. El mejor, el mejor. Pero te diría la provincia, no la ciudad. Bien ahí, eh. De verdad, es un lugar increíble. Para tocar, para ir, para disfrutar. Y Santa Fe se merecía, un lugar como Tribus. Siempre lo digo, lo decimos siempre. Aparte remodelaron ahora, ampliaron, pusieron la cocina nueva y se come espectacular. Sí, buenísimo. Así que, y entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita con Reinas de Poldi y con un integrante más. Sólido, absolutamente. Absolutamente, así se dice. Diferente. Y obviamente, quien haya visto shows anteriores que vaya predispuesto a ver algo distinto. Algo nuevo. De todo lo que sea. Absolutamente. Y con la progresiva despedida de Juaní. Va a ser el principio del fin. El principio del fin. Próximo Tribu, presentan cantantes. ¡No, no, pará! Al otro yo ya no estoy mal. Pará, pará, aguantó cachito. Aguantó cachito, pero bueno. Gracias, Juaní, por haber venido. Gracias, Milton, por haber venido. Gracias, amigos. Por favor. Como siempre, muchas gracias. Para cuando gusten. Muchas gracias. ¡Vamos, Reino! Hay que arrancar un aplauso. Hay que arrancar un aplauso. ¿Vamos, Reino? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis.